Hola que te queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en día nos encontramos en algo distinto, algo nuevo para el canal y vamos a hablar un poquitito sobre fútbol es algo nuevo porque por lo regular yo suelo jugar videojuegos y como les digo es totalmente nuevo y perdonen si tengo máscara pero es que no quiero mostrar mi rostro aún así que tal vez me noten un poquito raro de hecho aquí me estoy viendo enfrente de la cámara de la computadora y me veo la verdad que bastante, pero bastante raro o sea no tengo que usar máscaras y esta máscara es de un anime solamente que el tipo que me la vendió no me dijo ni de qué anime era así que bueno si alguien sabe de qué anime es por favor díganmelo en los comentarios como les digo nunca solemos hacer esto en el canal yo me baso más en jugar videojuegos pero dije vamos a hablar un poquitito de fútbol la verdad es que yo soy una persona muy amante del fútbol me encanta, lo disfruto y hoy estoy con la camiseta del Real Madrid ¿no es que se me encanta apreciar? estoy con la camiseta del Real Madrid yo no soy hincha del Real Madrid tengo que aclarar yo le voy al Barcelona pero soy una persona muy, muy crítica que le gusta hablar del fútbol pero le gusta hacerlo bien no me gusta hablar solamente por hablar así que bueno hoy vamos a hablar de uno de los partidos más esperados por todo el mundo que sería el Manchester City contra el Real Madrid en Champions League y bueno si oyen un poquito de ruido en el fondo es porque tengo el ventilador básicamente porque con esta máscara hace bastante pero bastante calor así que bueno vamos a hablar un poquito de estadísticas en total el Manchester City y el Real Madrid se han emprendido en 8 ocasiones han estado un poquito parejos pero en sí en cuestión de eliminatorias el Madrid se la lleva por una diferencia notoria ¿no? la última vez que se enfrentaron fue en la temporada 2022 se enfrentaron el 26 de mayo del 2022 quedaron 4 a 3 en la ida el City la ganó en el 4 de abril de 2022 que fue la vuelta el Real Madrid ganó 3 a 1 quedando el global 6 a 5 básicamente el destino hizo que se toparan nuevamente ahorita en en la temporada 2023 y bueno vamos a hablar un poquito de las alineaciones que espera y bueno que esperamos que tenga el City y yo pues me baso en la mayoría de las alineaciones que ha traído el City en la mayoría de sus últimos partidos básicamente Ederson en la portería Ederson es inamovible ¿por qué? porque es un buen arquero es muy bueno jugando con los pies la verdad y eso para bueno para mí es uno de los mejores porteros jugando con los pies así que bueno yo siento que iría con una alineación de 3 de 3 centrales por lo regular siempre jugaba con 4-3-3 pero de repente empezó a cambiar ese estilo de juego así que iría con Akanji Rubén Díaz y Ake pongo Ake y lo tengo que aclarar porque Ake está lesionado en el último partido contra Lid salió porque sintió molestias en el temelo pero aún no está confirmado si será baja contra el Madrid así que bueno yo pongo Ake pero en dado caso que Ake no esté sería Lafor así que la bueno la alineación en dado caso que Ake no esté sería Lafor Rubén Díaz y Akanji y bueno vamos al medio campo que estaría cobrado por dos pivotes que serían Rodri y Storrs que Storrs también viene jugando en esa posición incluso jugó así contra el Bayern y pues la verdad es que lo hizo bastante pero bastante bien y bueno de ahí nos vamos con Gundogan y Kevin De Bruyne bueno Gundogan pues ¿qué podemos decir de Gundogan? lo está haciendo bastante bien lo está haciendo muy pero que muy bien anotó Dobrete contra el Leeds el partido del sábado y Kevin De Bruyne bueno Kevin De Bruyne es uno de los mejores al menos para mí centrocampistas del mundo y como extremos estaría Greenwich y Bernardo Silva y bueno Haaland ¿qué podemos decir de Haaland? eso Mojko acaba de romper el récord de más goles en la temporada de Premier League y pues es lógico que estaría como como el centro de los goles del Manchester City así que bueno esta alineación sería 3-2-4-1 es una alineación que ya usó en algunos partidos más bien también lo usó en el último partido también lo usó contra el Bayern pero en dado caso como les digo que no está aquí puede ser que esté la Port y tiene muchas variantes o sea en el bueno quizás no con tanto nombre el Manchester City hay que decirlo pero en dado caso Kakangi no esté al 100% o en dado caso lo quieran cambiar está Kai Walker por Bernardo Silva podría entrar Mares por Grealish podría entrar Oden y por Haaland podría entrar Julián Álvarez que la verdad Julián Álvarez también lo ha hecho muy pero que muy bien y pues en dado caso que el Manchester City no juegue con alineación 3-2-4-1 podrá jugar con una alineación de 4-3-3 poniendo a Ake Olaport Rubendrías y Akanji como los centrales y Kai Walker como el lateral derecho jugando con 3 con 3 centrocampistas que sería Gundogan en el centro Rodi y por derecha estaría De Bruyne y en la delantera en dado caso que fue así con 4-3-3 estaría Grealish Haddad y Bernardo Silva también puede usar una 4-4-2 que básicamente estaría igual bueno siento que el único que no metería en esta alineación sería Grealish para poner a Bernardo Silva y Rodri y pues los delanteros en dado caso una 4-4-2 serían Haaland y Julián Álvarez que bueno ya han jugado en algunas ocasiones juntos y lo han hecho bien lo han hecho bien y bueno aquí van un poco de datos curiosos que pude bueno más bien que busqué por ahí y bueno han ganado los últimos 5 partidos después de ganar al Bayern o sea quitando ya la Champions League los últimos partidos que han tenido de preparación por así decirlo para llegar contra Madrid han ganado los 5 partidos y la verdad que con muy buenos resultados y entre eso está haberle ganado al Arsenal el principal perseguidor en el título también están en la final de FI Cup contra el United y van en primer lugar de la Premier League con 82 puntos y esto es actual ya que están actualizados los puntos y detrás de ello está el Arsenal con 81 y bueno ahora vamos a hablar del Real Madrid así que bueno en portería pues quien más que Timótec Courtois que para mí como les digo yo soy hincha del Barcelona pero me gusta el fútbol y soy muy crítico y siempre abro con la verdad siempre siempre pero para mí Courtois es uno de los mejores porteros del mundo si este es su mejor momento y está bien créeme que Alan no va a poder hacer nada o sea lo digo sinceramente porque Courtois ya lo ha demostrado que aunque la defensa esté mal Courtois se echa el equipo al hombro y pues la Champions pasada realmente fue Courtois y Benzema que le hicieron bastante pero bastante bien y bueno vamos a la saga defensiva bueno y algo que no dije la alineación de Carleto Ancelotti siempre va a ser 4-3-3 nunca cambia nunca va a cambiar sea la situación que sea o sea perdiendo ganando la alineación nunca la mueve así que bueno por izquierda Camavinga que ya presentó esta posición y la verdad que lo está haciendo muy pero que muy bien si no pregunte a Rafinha en la en la semifinal de Copa que la verdad que se tomó a Rafinha vivo así que bueno pareja de centrales Alaba Yeder Militao y por derecha Carvajal que Carvajal igual lo está haciendo bastante bien aunque a veces es criticado que la verdad si tiene sus errores pero pues es un lateral muy pero que muy bueno y ya le están buscando este el reemplazo que suena por ahí este James perdón James algo así se llama algo así algo así se llama Yeder Militao que tiene ciertos errores a veces pero pues es bueno es bueno la verdad y para mí entra en uno de los top 10 de mejores centrales del mundo actualmente actualmente en el medio campo me parece que pues Madrid y Kroos tienen que estar al igual que Valverde y bueno en la delantera que podemos decir Vinicius Benzema y Rodrigo que Rodrigo viene de anotar Dobrete en la final de Copa del Rey ante los Azulma ojito a ese dato ojito y bueno variantes en el para el Real Madrid pues por Camavinga podrá entrar Nacho que Nacho realmente es un jugador que lo ponen en diferentes posiciones y siempre rinde pero pues a veces Camavinga sale ya sea por temas de cansancio o para cuidarlo y siempre entra Nacho en dado caso igual que Alaba bueno ha tenido un par de recaídas un par y siempre entra Rüdiger que la verdad es que yo pondría a Rüdiger como titular en vez de Alaba pero en el último partido contra los Azulma pusieron Alaba no sé si está cuidando a Rüdiger para estos partidos importantes o Alaba ya te lo está llevando en esa posición pero bueno y en dado caso que Carvajal no esté bien podrá entrar Lucas Vázquez y ahorita vamos al medio campo con las variantes siempre mete a Chouameni y a Ceballos pero aquí hay un poco de confusión porque bueno no sé si me puede explicar bien pero en dado caso que el Carletta Ancelotti saca a Rodrigo Valverde pasa a ocupar esa posición de extremo por derecha y Kroos se recorre a la posición de Valverde y Chouameni entra como pivote que entra para ocupar esa posición de Kroos en si el cambio es Rodrigo Chouameni Chouameni ocupa la posición de Kroos Kroos ocupa la de Valverde y Valverde ocupa la de Rodrigo que en dado caso igual que Modric Modric cuando sale entra a Ceballos que Ceballos lo está haciendo bastante pero bastante bien me gustaría que se quede en el Madrid y que pueda demostrar realmente lo que pueda hacer y pueda hacer bastantes cosas muy buenas ya que cuando entra es un jugador muy desequilibrante Vinicius es inamovible al igual que Benzema el Madrid ha ganado tres partidos de cinco desde el último en Champions ellos eliminaron al Chelsea que ahora es un Chelsea en decadencia pero pues es el Chelsea o sea más con la franquilla que tenía realmente Madrid bueno está muy bien plantado ahorita en semifinal perdieron contra el Girona y la Real Sociedad que la verdad es que como les digo soy muy muy crítico y la verdad es que la Real Sociedad les pegó un baile la verdad es que la Real Sociedad les pegó un baile el error de tener el militado le costó el segundo al Madrid pero bueno este ya está en el pasado y el Madrid en Champions se crece así que bueno el City por más que tenga Haaland siento de que el ganador sería el Madrid porque como les digo el Madrid se crece en Champions la temporada pasada el City era el máximo candidato a la Champions League junto con el Madrid gráficamente y eso que el City no tenía Haaland y Gabriel Jesús es un buen delantero y de hecho Gabriel Jesús creo que marcó gol en la ida si mal no recuerdo y no creo que Haaland sea toda la solución porque realmente lo que necesitas es darle centros a tu delantero para que pueda marcar gol y pues el problema del City la temporada pasada fue que no marcó las oportunidades que tuvo tuvo varias y realmente tuvo para liquidar el partido desde el primer tiempo no lo hizo la verdad es que la regó bastante Haaland puede hacer goles puede batir a Courtois puede darle pelea a Edel Mitao a Lava o Rudiger pero realmente tienen que aprovechar esas oportunidades porque los últimos partidos del Manchester City no los he visto todos porque realmente son bastantes ligas y bastantes partidos pero el partido contra el Bayern Haaland falló en el penal y eso pues le dio vida al Bayern en ese momento y en el partido en este último partido contra el Ips tuvieron un penal Haaland se lo dio a Gundogan y Gundogan la bonó tuvo para hacer a Trix pero no lo hizo así que bueno es a lo que me refiero o sea puedes tener a Haaland pero tienes que tenerla con contundencia de marcar todas las oportunidades que tengas no puedes perdonar al Madrid y menos en Champions así que bueno yo voy a decir personalmente quien creo que va a pasar yo siento que pasa el Real Madrid Tranquilo hombre tranquilo tranquilo hombre por favor tranquilo va a ser un partidazo en mi opinión personal como les digo no me punen pero mi opinión personal y todo lo que acabo de decir también son mis opiniones las alineaciones me basé en todo lo que han puesto tanto Pep Guardiola como Echelotti o sea todo me basa en estadísticas no abro por hablar de fútbol realmente sé de fútbol y me gusta el fútbol y pues como les digo todo esto es opinión personal para que vean que va a ser más interesante no puedo mostrar ahorita mi cabello pero yo tengo el cabello de color entre negro castaño más o menos pero quiero hacer una apuesta con ustedes en dado caso que mi Madrid pase mi Madrid pase este bueno no mi Madrid no me malentiendo o sea en este caso de este partido del Madrid si el Madrid pasa este pues ustedes como audiencia ayúdenme a llegar a una meta de likes pues alta no suelo llegar nunca a los 100 likes así que si en dado caso el Madrid pasa pues me deben los 100 likes y si en dado caso el City gana o sea que en dado caso el City gana vamos a apostar que yo me tiño el pelo a eso era lo que iba con el cabello si el Madrid se pierde yo me tiño el pelo de rubio pero rubio totalmente o sea un rubio dorado así que tú digas que se note bastante y como soy de piel morena pues se me va a notar raro mano se me va a notar raro y claro obviamente voy a subir los resultados pero si en dado caso el Madrid pierde yo me tiño el pelo y si el Madrid gana ustedes me deben una meta de 100 likes en cualquier video en cualquiera así que bueno si les gustó el video si les gustaría que siga hablando de fútbol pues lo puedo hacer solamente se la cuesta a ustedes que me apoyen con un buen like y si quieren que hable del partido del Inter de Milán contra el Milán pues también díganmelo en la cajita de comentarios porque la verdad es que del Milán tengo muchas cosas que hablar la verdad es que el Milán era bueno si era un equipo que me encantaba pero bueno así que bueno hasta aquí lo voy a dejar espero que el video les haya gustado si es así ya no hay comentarios que nos agradezco y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos cuando nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.